Pues no se ha publicado, no se regresó con observaciones aquí. Actualmente se encuentra en la consultoría legislativa, viendo la viabilidad jurídica, ya que tengan listo el proyecto de dictamen, pues estaría pasando acá en la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, que su servidora preside, para poder analizarla con las y los integrantes y ver cómo se podrán integrar esas observaciones y poder avanzar a pleno. ¿Aceptan ustedes como Congreso del Estado las observaciones que hace el Ejecutivo? Todavía no estamos en ese proceso. Se encuentra actualmente en la consultoría legislativa, entonces en la consultoría lo que van a ver es revisar, ver la viabilidad jurídica de esas observaciones, para luego pasar a comisión conmigo. Yo voy a convocar a sesión, vamos a analizar el proyecto de dictamen que va a sacar la consultoría respecto a las observaciones y ahí en comisión las y los diputados vamos a analizar cómo integrar esas observaciones y, bueno, si es a favor de los derechos humanos, de todas las personas. ¿Qué es lo que observó la gobernadora? Bueno, son varias observaciones, pero lo que sé, la principal, es poder visibilizar la conceptualización de las terapias de conversión. Ahorita tú dices terapias de reconversión, otras personas las llaman ECO-CIC, entonces lo que están abriendo es el concepto y prácticamente es el que las practica por medio de violencia, de tratos crueles o inhumanos, entonces vamos a ir analizando punto por punto para que en comisión y que va a estar en vivo, va a ser la transmisión en vivo y pues todo el mundo se pueda enterar de lo que se trata, pero pues estamos esperando el proyecto de dictamen, esperamos que esta semana ya pueda salir ese tema y avanzar en esta agenda a favor de los derechos de todas las personas. ¿Cuál sería el término correcto? Pues es que todo el mundo le llaman terapias de conversión, entonces prácticas, otros que sesiones, otros que talleres, entonces es donde está este conflicto, ¿no? El tema de la conceptualización porque están preocupados que las y los jueces no interpreten como tal este concepto, sino que la conducta quede bien específica, porque luego empezó a crearse esta narrativa de, ah, es que si vas con un psicólogo o si vas con un vecino, con un amigo a hablar de esto y ya te dice que cambies de tu identidad o que te diga algo, eso ya es un delito. Entonces hay que tener cuidado con esas narrativas como tan radicales que piensan que por el hecho de ir con un psicólogo a atenderse de manera profesional, esto ya estaría generándose un delito. Entonces vamos a cuidar muy bien este concepto para verlo en comisión y ya le estaríamos informando a la población en qué consiste.